Hace 33 días, Álvaro Ochoa salió de su casa con destino a la vereda Capaca, en la vía que del Carmen de Bolívar conduce a Zambrano. Allí, hacia Labores del Campo. Tres días después, su familia se enteró que Álvaro nunca llegó a su destino. Desde ese día, la tranquilidad no llega a la familia Ochoa Ochoa, quienes han buscado por todas partes y nadie entrega razón de su ser querido. Él salió de aquí y se levantó a las 4 y 45 para irse para allá para donde tiene el trabajo, para la parcela, y al momento, hasta el día de hoy, que tiene 33 días, no ha aparecido. Colocaron la denuncia ante la Fiscalía, pero hasta el día de hoy no han tenido noticias de él por parte de los investigadores. Su familia manifiesta que el hombre se encuentra muy deprimido por un negocio de una vivienda en la cual perdió más de 4 millones de pesos. Su esposa afirma que está muy mal, al no saber nada del paradero de sus 11 hijos. Dice que ha tenido que recurrir a la venta de fritos para sostener a su familia. Bastante difícil porque él era el que trabajaba aquí para casa y ahora yo no encuentro quien me ayude porque yo soy sola, tengo 4 hijos todavía pequeños, que yo estoy haciendo ahora estos delitos para poder darles un poquito de comida. Y también me levanto a las 4 a fritar, para completar para el asunto de la comida y yo tengo a los niños en el colegio y me están pidiendo cosas, ellos no me han pagado, ¿cómo es que le dicen? En la familia en adición, no me le vino a pagar horas. La familia Ochoa Ochoa pide a quien sepa del paradero de este señor comunicarse con su familia en el barrio Minuto de Dios. Desde el Carmen de Bolívar, con la cámara de José Martínez, Imer Alvis, Noticias Telemontes de María.